El 1 de octubre se celebrarán las cuatro pruebas restantes, entre ellas la Baratrail Sky Marathon, la prueba reina de la prueba. Esta modalidad es prueba oficial de la Liga Regional de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, de la Skyrunner National Series y de la International Trial Running Association. Además, durante esta jornada también se celebrarán la Baratrail Half Marathon, la Baratrail Trekking y la Baratrail Pro. Es un organizador que edición tras edición se esfuerza por sumar mucho nuevo atractivo a la Baratrail, situándola en una prueba de referencia a nivel nacional dentro del deporte de montaña. Os voy a dejar ahora con el vicepresidente de la... ...corredores, una de las pruebas más numerosas de la Liga Oficial de nuestro calendario. Esta prueba es puntuable... ...en nuestros parajes y en nuestros montes y que aprovechemos todas las pruebas deportivas que toman parte en ellas. Y ya me sé en esta edición la Baratrail que, como vemos, va en aumento, en auge y que la vamos a poder disfrutar durante el fin de semana del final de septiembre y primero de octubre. La verdad es que, si nosotros, como Servicio Municipal Deporte, estamos viendo que estamos desbordados en cuanto a infraestructuras deportivas necesarias en el casco urbano, sí tenemos que aprovechar el auge de los últimos cinco o seis años en la referencia del deporte de montaña. Para nosotros y, sobre todo, a nivel particular, como aficionados al senderismo, pues es un orgullo que los clubes de Caravaca den a conocer toda la infraestructura de la montaña y del senderismo en toda nuestra zona. Y darle a conocer a gente, como ha dicho Gloria, gente externa, a nuestra comunidad y gente, sobre todo, del extranjero. Estamos metidos dentro de la National Sky Series, de la Federación Internacional de Sky Running, donde los participantes puntuarán a nivel nacional y a nivel internacional con la National World Series. Aparte, también estamos metidos dentro de la International Trail Running, que nos da tres puntos para la prestigiosa UTMB, una de las mejores carreras que hay en este tipo de deporte a nivel mundial. Y un punto para la participación con la JAL Maratón, con la Media Maratón. Estamos desbordados de trabajo ahora mismo, llevamos un planteamiento que esperemos que les guste a todo el mundo. Una gran fiesta en la zona de Meta para terminar la prueba y anunciar que la prueba reina, la Vara Sky Maratón, saldrá desde la puerta del Ayuntamiento. Lo que le va a dar un mayor empuje y un mayor auge, tanto turístico al pueblo como a la prueba. Invitaros a disfrutar de este acontecimiento del 29 de septiembre al 1 de octubre. Y, por eso, disfrutando de las diferentes pruebas, invitaros a estar con nosotros en Caravaca. Muchas gracias. Gracias.